Hablo porque vamos a saludar a Margarita Storvisser, diputada nacional, de una trascendencia política absolutamente distinta, diferente, a la que veníamos comentando recientemente. ¿Cómo va, Storvisser? Gracias por atendernos. Buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Bien. Le quiero hacer una pregunta. No es este el motivo de la llamada, ni mucho menos, pero coincidió en el tiempo. ¿Qué siente cuando se ven declaraciones de este tipo, o episodios de este tipo, que lamentablemente no son los primeros y seguramente no van a ser los últimos? Digo, de una bajeza de debate político en esta instancia que vivimos los argentinos, ¿qué es notoria? Lo que siento particularmente del hecho es vergüenza ajena, en realidad. Son cosas que pasan en el Congreso que yo integro y que, por supuesto, me avergüenzan y no deberían pasar. Pero coincido con que el tema es mucho más profundo. El deterioro del debate político en Argentina es brutal. Hoy el debate nacional es muy muy importante. Yo creo que está abajo. Lamentablemente se utiliza más la chicana, el insulto, la descalificación del otro que no los argumentos para defender las ideas propias. Y eso me parece que viene ocurriendo en todos los ámbitos, los medios de comunicación no están exentos tampoco de esta pobreza que tiene el debate, pero lo muy preocupante es que eso ocurra en el Parlamento, porque ahí es el lugar de excelencia del debate político y entonces todos deberíamos llegar ahí preparados para que los debates tuvieran la seriedad, la profundidad y la argumentación que tienen que tener. Viendo Margarita que usted ha estado en tiempos muy calientes de la política argentina, también en el recinto, hablamos del periplo 97-2001 y demás, ¿ve muchos puntos de contacto no solo desde la cuestión económica sino también hasta de lo social? Porque ayer decían, francos, bueno, nos quieren tirar un muerto y uno se remita a Costa y Santillán y lo que pasó el 26 de julio de 2002. ¿Hata puntos en común entre lo que fue ese periplo 2001 y lo que es este tiempo? No sé si exactamente, no lo puedo asimilar con el 2001. Yo tengo una visión mucho más parecida o más cercana a lo que fue el menemismo, digamos, y a las discusiones que nosotros teníamos durante el mes mismo en el Congreso. Me parece que es mucho más parecido, tal vez por el posicionamiento político, ideológico, filosófico que defiende el gobierno, aun cuando hay una diferencia sustancial, que tiene que ver con esto que hablábamos antes, cuando yo les decía el deterioro del debate, la mediocridad del debate, esto no ocurría antes, esto es algo que ha ido empezando cada vez de manera más creciente. Antes teníamos un nivel de aspecto, fue participado de debates, digamos, desde lo que es el retorno de la democracia, hemos visto en el Congreso, no es que yo haya participado directamente, debates de altura, de nivel, realmente, con expositores brillantes, y además, aun en la dura confrontación que se daba en el debate, por ejemplo, entre cronistas y radicales, nunca había falta de respeto, digamos, y nunca se dejaba de convivir casi externalmente cuando salíamos del debate. Hoy, después de empezar con alguien, sobre todo los más jóvenes, que lo cruzó en el ascensor, no te dicen niña en el régimen final. Lo que pasa hoy, en el debate, en el debate, es una convivencia que dura de la política, y esto se traduce después en una sociedad realmente violenta. Diputada, le consulto por la actualidad, se habla del ajuste de las medidas de shock que son necesarias, vienen marcando allí un nivel, digamos, de soportar esta crisis, por parte de algún segmento de la sociedad, más que otra, por supuesto, pero se habla de la B corta, del repunte económico, del crecimiento, ¿dónde está? Digo, porque ahí no hay un programa productivo, no se encuentra un programa de reactivación económica, las pymes están realmente muy asfixiadas, las provincias ni qué hablar, digamos, ¿dónde está la expectativa política para tener esa B corta? Bueno, no soy yo la persona más indicada para hablarles de esto, porque sinceramente tengo una visión bastante crítica y de preocupación frente a lo que son las medidas del gobierno. Aún entendiendo, y les puedo asegurar que estas son las cuestiones que más me preocupan, que es el alto nivel de combativación social que este gobierno tiene, tomando medidas tremendas de ajuste y sigue teniendo acompañamiento de la sociedad. La única expectación es que la gente terminó demasiado harto del gobierno anterior, que realmente exime este gobierno de la responsabilidad de haber generado los problemas que tenemos. Entonces ha decidido darle tiempo para intentar seguir adelante. Yo creo, sinceramente, que las medidas que se van tomando vayan a tener soluciones en el corto previso al menos y veremos si en un medio de las que se puede tener. El gobierno ha guiado un poco la estrategia de la confrontación brutal del FEPCO, hoy por lo menos tiene planteado algunos marcos de diálogo, pero el ajuste sigue siendo claro sobre los sectores medios, sobre todo, que son los clientes en este punto, como usted dice, las pymes. Trabajadores en muchos casos formales entran a estar dentro de las estadísticas de pobreza, el que paga una factura de luz, de gran arte, de transporte. Esos son realmente los sectores que están más afectados y no ven que el gobierno reaccione de una perspectiva humana, ¿no? Le veo muy poco sentido humano a muchas de estas políticas. Y si a eso agregamos una política de ajuste que pasa por despedir a empleados públicos de materia indiscriminada, sin ver que detrás de ese despido hay una familia, digamos, y que detrás de ese despido también hay una pérdida de capital para el Estado, cuando esa persona es alguien que efectivamente trabaja, tiene trayectoria, cumple una función relevante, cuando se hacen indiscriminadamente los despidos, se cometan necesariamente esos errores. Se enojaba en una entrevista de hace poco el presidente Milley con algunos periodistas que lo calificaban de populistas de derecha y, bueno, trató de imbéciles y demás. ¿Considera que estamos ante un fenómeno populista de derecha radical en este caso? ¿La política en general de Javier Milley? Sí, sí, no tengo duda que es así, sabiendo además que no se trata de un fenómeno exclusivo de la Argentina, se viene dando de manera cada vez más creciente en distintos lugares del mundo, en América Latina, en Europa. Bueno, Trump tiene posibilidad de volver a ser presidente de los Estados Unidos y ese es el reflejo en el que se mira Milley, ¿no? Ahora, pongamos atención a algunas de las cosas concretas. El presidente Milley acaba de viajar para recibir primero una prevención, no sé si es un embajador de la luz, de dónde viven en esta cosa. Pero pongo más el foco en las dos actividades siguientes, que va a ser una es visitar una fábrica de una de las personas más ricas del mundo y nunca visitó en cuatro meses una fábrica en la Argentina, en realidad. Acá no lo hemos visto en ningún caso, tener una reunión con sectores empresarios para que le expliquen los problemas que está atravesando la industria. Y después de ahí se va a Dinamarca nada menos que a comprar 25 aviones de combate, aviones viejos, descartados para Dinamarca, que van a costar un montón de plata para una Argentina que hoy no le aumenta a los jubilados, no le aumenta a los maestros, ellos permanentemente están cortando programas sociales y actividades que realmente son importantes para sectores más vulnerables, para comprar aviones de combate realmente. ¿Cuál es el sentido en este momento de una cosa así? Bueno, lamentablemente creo, insisto, con que no solamente lo malo, lo preocupante, son esas decisiones del gobierno, sino el alto nivel de convalidación, de aplauso social que siguen teniendo estas cosas, que aparentemente no le importan o no le indigna a la ley. ¿Van a acompañar la ley base, digo, como bloque? Bueno, nosotros tenemos reunión el lunes. Lo que sí puedo adelantar es que nosotros tenemos una mejor consideración de esta ley que de la anterior, porque en particular no mi bloque, pero yo que voté en contra de la ley en el mes de febrero. Lo hice pensando que esa ley era un mamotreto imposible de votar porque mezclaba no solo las cuestiones económicas, sino la venta a las entradas del fútbol, la toga de los jueces, las leyes represivas de Bullrich, el divorcio, los recortes al libro, la biblioteca, al cine, al teatro. Bueno, era imposible de votar como conjunto. Lo que nosotros siempre le dijimos al gobierno es que debía acotar estrictamente a las herramientas que el presidente necesita para enfrentar la crisis o la emergencia económica, fiscal y financiera. Hoy este proyecto ha quedado acotado ahí. Solamente se trata de medidas económicas, moratoria, blanqueo, facultades, privatizaciones, pero estrictamente en lo económico. Entonces nosotros tenemos una posición mucho más favorable porque es lo que decíamos. Después viene la discusión del artículo por artículo, donde por supuesto vamos a plantear diferencias. Pero la lectura primaria en general nos indica que por lo menos acotaron, desmalizaron. Yo les decía esto, tienen que desmalizar, sacar todo lo que sobra de lo que había y eso es lo que han enviado. Margarita Stolbiser, muchísimas gracias por el contacto con Telediario Federal. Un fuerte abrazo. Gracias. Que tengan buen día. Hasta luego, buen día. Chau.